Para todo nuestro Panamá y para todos los que nos siguen desde nuestra amada provincia Veragua en este mes de la patria, aquí desde el seminario San Liborio, échale Nicolás Echen, echen ese torrente de mesano, hoy mismo en el floreo Después que me vine yo, de donde antes vivía El ranchito que tenía, ya de viejo se cayó Aquel ranchito que hice, de pura madera y palma Era un consuelo en mi alma y que con anhelo quise Hoy la ausencia a mi me dice, lo mucho que floreció El cariño que dejó, el campo donde nací Pues todo se ha muerto allí después que me vine yo Oiga la patria querida, quiero morirme por ella Hasta la vieja cañada, se perdió por el bajío Ya no se escucha en el río y el eco de mi tonada Cambio el curso la quebrada, en donde todos los días Agua fresca yo cogía, cuando estaba pequeñito Solo queda el recordito donde antes vivía Échale, Nicolás, hombre Échale, Nicolás, hombre Ya se llenaron de abrojo Ya se llenaron de abrojo Y se ha secado el rastrojo donde sacaba verdura Solo queda la espesura Que a lo lejos se veía Donde con fuerza crecía El arroz y el maíz Hoy tampoco está feliz El ranchito que tenía El arroz y el arroz Échale, Nalito, hombre ¡Es, hombre! ¡Eh, eh, eh, eh! Ya se acabó el platanal, que tanto lucha en la loma, y se ha muerto la paloma que cantaba en el corral. Se secó el cañaveral, que mi abuelito sembró, donde un trapiche paró, llamado revienta pecho, aquel ranchito sin techo ya de viejo se cayó, aquel ranchito sin techo ya de viejo se cayó. Gracias.